La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y de este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, nos hace una invitación a que seamos capaces de descubrir, a que seamos capaces de vivir al máximo cada una de las oportunidades que el Señor nos ofrece, cada una de las oportunidades que el Señor nos presenta. Y la manera como nosotros vamos preparando nuestra vida para el encuentro con el Señor, como construimos nosotros el reino de los cielos. A ver, cuando el Señor nos llame a cada uno de nosotros, verdaderamente estamos preparados. A ver, si hablamos en términos mercantiles, nuestra administración está bien organizada para nosotros ofrecer un buen inventario de lo que hemos realizado en nuestra vida. Verdaderamente hemos metido en nuestro inventario las acciones de Dios. Nosotros, verdaderamente nosotros nos hemos comportado como personas caritativas. Hemos vivido los mandamientos, los sacramentos, hemos practicado la caridad. Vuelvo y repito, yo creo que esta es muy importante. Que nosotros podamos ganarnos poco a poco, gradualmente, el reino de los cielos. A ver hermanos, el reino de los cielos no se construye allá arriba. El reino de los cielos lo construimos nosotros aquí, en este mundo terrenal. Y es de esa manera como nosotros vamos prefigurando en este mundo, vamos prefigurando aquella herencia que el Señor nos tiene a nosotros prometida. Que seamos capaces de vivir una experiencia de fe. Que cuando nosotros vayamos al encuentro con Dios, no nos caiga como novedad el admirar, el vivir la experiencia de Dios. El ser capaces de vivir una eternidad en adoración y en encuentro con Dios. Si nosotros nos preparamos de esta manera, ¿cómo lo haríamos? Pues con la práctica de la oración, con la meditación de la palabra de Dios, el tratar de cumplir su voluntad. Solo de esta manera nosotros nos comportaremos como esos buenos administradores. Hemos recibido dones impresionantes desde el momento de nuestro bautismo, desde el momento en que nacimos también. Nosotros hemos recibido dones muy hermosos, los cuales están para colocarlos al servicio de nuestros hermanos. De esta manera, como buenos administradores, nosotros podremos gozar de la garantía del reino de los cielos. Así que disfrutemos nuestra vida. Vivamos al máximo todas las oportunidades que se nos permiten, pero siempre tengamos como punto de referencia qué pensaría Dios, qué haría Dios, cómo actuaría Jesús en mi caso, en este momento. Así que vivamos al máximo todos los regalos que el Señor nos hace y que esta experiencia verdaderamente nos sirva a nosotros para encontrarnos allá junto a Dios en la felicidad eterna. La bendición para todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga.